Una protesta de activistas y periodistas pedía este miércoles la liberación del periodista crítico marroquí Suleiman Raisouni, condenado a cinco años de cárcel durante la primera sesión del juicio en apelación que se celebra en Casa Blanca. La vista celebrada en el Tribunal de Apelación de la ciudad marroquí continuará el próximo 27 de octubre, después de que los abogados de Raisouni pidieran tiempo para preparar su defensa, como explica Milut Kandil, letrado del periodista. Hemos hecho dos peticiones, que se entregue una copia del veredicto de primera instancia a Raisouni y que se le juzgue en libertad condicional. Kandil explicó que recurrió la sentencia en primera instancia porque se emitió en ausencia de Raisouni, quien no asistió a la mayoría de las audiencias y no fue escuchado por los jueces por problemas de salud, causados por una larga huelga de hambre que mantenía cuando fue juzgado en julio. A las puertas de la Corte de Apelación, más de 20 personas, la mayoría activistas defensores de derechos humanos, pero también algunos periodistas, se concentraron en una sentada de protesta para reclamar la liberación inmediata de Raisouni y de otros informadores marroquíes encarcelados. El entorno de Raisouni sostiene que la verdadera razón de su persecución es por su labor periodística muy crítica con el poder.